Martín, amigo, te mando un abrazo gigante, feliz cumple Siempre nos decimos la cosa que pensamos, así que ya sabes que te queremos mucho Acá en Uno Nunca Sabe, sos parte de nuestra familia Y obviamente nos encantaría estar con vos, o nos hubiese encantado estar con vos en estos días Te mandamos un abrazo enorme, acá Joy no está, pero me tomo el atrevimiento yo Viste, se me sale hablar como yo Me tomo el atrevimiento de mandarte un saludo gigante Y bueno, acá va un regalito de parte de Uno Nunca Sabe De las personas que te quieren saludándote Feliz cumple Hola Mar, queríamos desearte feliz cumpleaños Bueno, que te amamos mucho lo sabes Te conocen un montón de personas, pero nosotros tenemos el privilegio de conocerte como esposo y como papá Y decir que sos el mejor, que te amamos, que deseamos lo mejor de Dios para tu vida en este año que empezás Y que deseamos disfrutarte mucho, mucho más todavía Te amo papá, gracias por siempre estar, gracias por ayudarme cuando por ahí no estaba tan bien y cuando también estaba bien Y te agradezco y te pido que sigas estando todo el tiempo Te amo papá Te amamos Hola Martín, hoy es un día que celebro lo que mucha gente llama amistad Una amistad que nos ha unido por muchos años Bendigo a Dios por esta manera de relacionarnos que ha sido una enorme alegría para mí Conocerte de la manera en que te conocí ha sido realmente un regalo de parte de Dios Pero hay algo que supera todo Que es el genoma, ese ADN En el cual Dios Nos involucró Nos hizo un solo cuerpo Donde estamos unidos de una manera milagrosamente divina Y la verdad celebro la posibilidad de vivir toda la eternidad en Cristo juntos Así que te mando un abrazo gigante y espero que antes que el Señor nos venga a buscar Pasemos muchísimas más aventuras juntos Abrazo grande Querido hijo, bueno, que tengas un día espléndido Un feliz cumpleaños, te deseamos tus padres Te damos gracias por todos estos años que realmente estamos muy contentos con vos Y sobre todo también por la familia que formaste Por Elisa, por Jeremías Que te bendiga en tu cumpleaños y con toda tu familia Muchos besos Bueno hijo, que te puedo decir Que te amamos y que deseamos lo mejor para vos Te super amamos Hola Martín Feliz cumple Padre Sos una persona increíble y te amo Y deseo muchas bendiciones para tu vida hoy y siempre Martín Flores Hombre soñador como pocos Y de esos que tiene un millón de amigos Feliz cumple Padre Gracias por haber sido siempre parte de mi vida Soy muy afortunada Te amo Hola Martín, vos sabés lo especial que sos para mí Lo especial que fuiste en la vida de Kiosco también Quiero desearte un muy feliz cumpleaños Quiero agradecerte por tantos años de servicio juntos Y por la persona de Dios que sos Y por la persona de Dios que sos Y si irá siendo seguramente Él tiene preparado propósitos muy grandes para vos Y vos sabés que te quiero mucho Nos vemos Hola Martín Soy Juan Campanella Y te mando un enorme saludo En el día de tu cumpleaños Espero que sea rodeado de amigos Que sea con alegría Que sea con salud Cosa que cuando tenía otra edad no me importaba Me parecía un saludo trillado Pero ahora me parece muy importante Te mando un enorme abrazo Y feliz cumpleaños Chau Chau